¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu esfuerzo, tu tiempo, tu cabeza, también el dinero para investir en el proyecto Y bueno, te vas apasionando cada vez más, es algo que va creciendo La historia de esta vinícola comienza en el año 1910, cuando mi bisavó llegó aquí a Uruguay. Sabemos que Uruguay es un país pequeño, tiene 3.4 millones de habitantes, pero actualmente tiene 190 vinícolas, así que desde hace muchos años en Uruguay gustamos mucho de vino, por cierto. El año 1910 al año 92, esta vinícola fue una vinícola de vino de garrafón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con Álvaro, mi esposo, quisimos hacer un emprendimiento juntos. Comenzamos a manejar distintas opciones y en algún momento llegamos a la conclusión de que queríamos iniciar una pequeña bodega vinícola para hacer vinos de alta calidad. Pero bueno, nos gustó algo que combinaba lo productivo con un producto tan noble como el vino. Queríamos también un lugar para vivir en un futuro, nosotros vivíamos en Montevideo, trabajábamos en trabajo de oficina. Cuando empezamos con decisión de que queríamos hacer esto, pero la pasión es algo que después va creciendo, ¿no? Porque tú vas dedicando cada vez más tu esfuerzo, tu tiempo, tu cabeza, también el dinero para investir en el proyecto. Y bueno, te vas apasionando cada vez más. Es algo que va creciendo. Lo primero, encontrar el lugar para plantar, que es algo muy determinante de la calidad de uva y por lo tanto de vino que tú puedes lograr después. Nosotros habíamos leído el resumen de un informe que había hecho un experto español que había sido contratado para identificar las distintas regiones en Uruguay para plantar viñedos. A partir de ahí supimos que esta región donde estamos es el sureste de Uruguay. Esta región tenía condiciones óptimas para lograr la alta calidad que nosotros queríamos porque es donde tú encuentras en Uruguay sierras llegando muy cerca del océano. Y esa combinación es óptima porque la topografía en pendiente de la sierra y las características físicas pedregosas del suelo le dan un muy buen drenaje que es una condición muy importante para estar mejor preparado en caso de que llueva durante verano. Porque el agua escurre rápidamente y eso nos permite preservar la calidad a pesar de la lluvia. Y también les decía, estamos a 15 kilómetros del océano. El efecto refrescante de la brisa de mar en verano incide en la forma en que la uva madura. El verano no es muy caliente aquí, las noches son frescas. Entonces logramos una maduración muy equilibrada, preservamos aromas, sabores, logramos un buen tenor alcohólico pero no excesivo, conservar la acidez en la uva para que los vinos tengan frescura, elegancia, equilibrio. Son condiciones muy buenas sumadas por supuesto a mucho trabajo que nosotros hacemos también. La propiedad son 20 hectáreas, 8 hectáreas están plantadas con viñedo. Tenemos 5 uvas diferentes, es bastante diversidad. Tenemos Merlot, Cabernet Franc, Tanat, Syrah y Vionier. Y tenemos 8 etiquetas. Esos dos vinos representan el 60% de toda la producción. Comenzamos a las 7 de la mañana porque a esa hora comienza la actividad en la parte del campo, en el viñedo. Y bueno, los empleados se van a las 5 de la tarde y yo normalmente sigo un poco más. Es una actividad que tiene una integración total. Entonces, porque tú elaboras tu materia prima, que es la uva, elaboras el vino, tenemos turismo, tenemos exportación, tenemos la venta local. O sea, es muy variada la cantidad de tareas que tenemos que hacer. Nosotros estamos muy cerca de Punta del Este y el fuerte del turismo en Punta del Este es en verano. Pero nuestra vinícola está abierta para visitantes todo el año y la verdad que recibimos brasileros durante todo el año porque es un perfecto escape de fin de semana en cualquier época del año. El carrochef es el Taná Bionier. Es un corte muy original y que gusta mucho. Bionier es una uva blanca para los que no lo sepan. O sea, que es un vino que tiene mayoritariamente Taná, normalmente un 85% y un 15% de uva blanca Bionier, que la verdad que le da tanto aromas como sensación en boca muy especiales a ese vino. Son vinos que buscan reflejar el lugar donde estamos. Logramos una uva de altísima calidad por las condiciones que les decía del lugar, por el trabajo que hacemos. Nosotros trabajamos con rendimientos muy bajos en el viñedo para lograr concentrar aromas, sabores. Son vinos que tienen mucho cuidado de los detalles. A mí a veces me gusta, porque a veces las personas piensan, cuando uno dice un vino artesanal, no hay que pensar que es un vino hecho como en el garage de casa. No, o sea, tú tienes que tener know-how, tecnología, asesoramiento técnico, equipamiento. Lo artesanal está en el cuidado de los detalles. En el manejo, en el viñedo, diferente según la situación de cada planta. En la bodega también, el cuidado de cada detalle. En eso está para mí lo artesanal, en el cuidado de los detalles. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Francisco Pisono, soy aquí la cuarta generación de este proyecto familiar. Y la historia de esta vinícola comienza en el año 1910, cuando mi bisavó llegó aquí a Uruguay. Sabemos que Uruguay es un país pequeño, tiene 3.4 millones de habitantes, pero actualmente hay 190 vinícolas. Así que desde hace muchos años, en Uruguay gustamos mucho de vino, por cierto. ellos consiguieron aquí las primeras tierras, aquí en Canelones. Canelones es uno de los 19 departamentos que tiene Uruguay y estamos a 23 kilómetros de Montevideo. Aquí en Canelón Chico, América del Región, es donde mi bisabuelo, Don Próspero José Pizorno, comenzó a cultivar las primeras farras. Desde el año 1910 al año 92, correspondió a mi bisabuelo y a mi abuelo, esta vinícola fue una vinícola de vino de garrafón. Mi padre llegó aquí a la vinícola y comenzó a hablar, a brincar también un poco con mi abuelo, con otra visión de lo que era el mundo del vino en ese momento. Y él, junto con otros colegas, que eran compañeros también de la misma universidad, comenzaron a trocar el modelo. Fue un proceso gradual, se comenzó con la reconversión de todos los viñedos. Actualmente, Pizorno no tiene las mismas 21 hectáreas que hace 100 años, solo que con otros tipos de uva. La vinícola media, en tamaño, familiar, comenzando a ser cada vez más profesional. Un problema, cuando usted crece, comienza a perder la sensibilidad que tiene la familia, porque la familia no son empresa y las empresas no son familias. Por tanto, la convivencia de estas dos cosas en un mismo tiempo es un desafío. Y el eslogan actualmente de Pizorno es crecer sin perder la esencia. La materia prima que usted consiga en el vino va a ser reflejada directamente lo que pueda conseguir después en la vinícola. Así que el primer concepto que mi papá insertó aquí fue que si no teníamos uva de alta calidad, mi abuelo o quien fuera no iba a poder conseguir vino de calidad. Así que en ese momento se comenzaron a renovar y actualmente tenemos más de 11 tipos de uva, entre ellas, Tanat. Bienvenidos al país del Tanat. Tanat es agua principal aquí de Uruguay. Más de un 50% de los viñedos de Uruguay son de Tanat. ¿Por qué Tanat? Tanat es una uva que se adapta mucho bien a nuestro terroir. Incluso, hablamos terroir con características climáticas, características del suelo, distancia al mar y cómo trabaja cada productor, cada parcela. Esas cuatro características están dentro de la palabra terroir. ¿Por qué Tanat es una uva que se adapta mucho bien a nuestro terroir? Podríamos competir a nivel internacional, como es nuestro cometido actualmente, es focalizarnos en exportación y en enoturismo, como modelo de negocio. Y sabemos que si queremos competir en otros países, la calidad es súper importante. Por lo tanto, él llega aquí, pasa una asesoría. Actualmente elaboramos unas 200.000 garrafas de vino fino por año y exportamos un 60% de la producción. Actualmente elaboramos unas 200.000 garrafas de vino fino por año y hay que exportar calidad. Uruguay no tiene una producción de grandes escalas. Por lo tanto, cómo se diferenciamos, no competimos por precios. Estamos en una categoría, que aún Uruguay es una categoría de vino exótico, pero creo que Tanat va por el camino de Malbec. Creo que en el próximo año Uruguay tiene que trabajar mucho como marca país, como Uruguay, para posicionar Tanat como Argentina y Chile hicieron mucho bien 10 años atrás. Los Estados Unidos, actualmente Texas, es un mercado espectacular. Creo que va muy bien con la gastronomía de Texas, Tanat. California, New York, New Jersey, Florida. Ahora Europa está creciendo como mercado. Francia, España, Inglaterra, Alemania, Rumania, Suiza. Japón, Singapur, Australia y ahora un microproyecto en China. Así que siempre en pequeñas cantidades. Creo que siempre estamos en la continua búsqueda de nuevos importadores que quieran y que compartan la filosofía de una vinícola familiar. Nuestra misión es hacer vino con un correcto balance entre características de un carvalho y características de un terroir, de un viñedo. Así que jamás, ni el vino con más carvalho, ni el que tiene menos, va a ser más carvalho que fruta. Siempre es más fruta que carvalho. Ahora va a estar inaugurada una posada, una pequeña posada de cuatro habitaciones. Es un hotel, no es un lugar para venir a ficar una semana entera, más pequeños amantes de los vinos. Van a estar en un entorno súper legal. Creo que van a poder dormir y pegar vino con café de mañana, porque van a tener vino el día entero y van a poder hacer las experiencias aquí de la vinícola. Almorzos, armonizaciones, degustaciones, capacitaciones, ficando aquí en un predio. Y algo súper interesante es que Pizorno está en un medio de un centro de 10, 15 vinícolas. Entonces, por ser ficando aquí, está a 10 minutos de cualquier otra. Es un vino súper importante para nosotros. Es un vino que ha llevado la marca Pizorno, creo que más lejos de lo que pensábamos. El primo es un vino de colección. No es un vino para todos los días. Es un vino que tiene Tannat, Merlot, Malbec y Petit Verdun. Tiene 18 meses en Carvalho, cada variedad por separado. Y después, un enólogo hace una selección de mejor barrica de cada variedad. Y fica unos 8 meses más todos juntos. Es un vino muy armónico que es Tannat, pero que es suave y fuerte al mismo tiempo. Es intenso y te llena la boca. Te llena el cuerpo. Más acompañado de los platos que salen acá. Consumidor, Volta para el Vinícola y Fara, ¿sabes una cosa? Experimental Primo. Fue una cosa excepcional. Con eso, vale más que un 94 puntos o un 100. Eso es un 100. Así que es un vino que orgullece, hace un orgullo de la familia. El brasilero no está muy acostumbrado al Tannat, pero yo se los recomiendo que lo empiecen a tomar con carnes. Yo sé que al brasilero le cuesta un poco la carne, aceite, fuego fuerte, sello y jugoso por dentro. Acompaña con un Tannat, sin duda la duda. Bienvenido a Uruguay, un país de Tannat. ¡Gracias! 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 Cuando tenía ocho años, oito, dez años, fui a... comencé a... el conocimiento con mi abuela materna. Hace el año 1943, cuando la cooperativa se disolvió, se terminó y Ramón Varela, junto con su hermano Antonio Varela, continuaron con la producción de los vinos como marca de la cooperativa Viticultores Unidos de Uruguay. Yo me enamoré del mundo del vino de la forma en que mi padre me lo enseñó. Tal vez si yo no hubiese tenido el contacto que tengo, no me hubiese enamorado tanto. Pero para mí el vino hoy es una pasión y es mi familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!